La segunda campaña de captación de socios para la Peña Cultural Flamenca continúa en marcha. Los interesados en renovar o darse de alta en esta entidad podrán hacerlo acudiendo a la sede situada en la Casa de los Torres. Sigue en marcha la segunda campaña de captación de socios para la Peña Cultural Flamenca de Manilva. Hasta el 31 de agosto, quienes ya formen parte de la entidad podrán renovar su carnet los lunes, miércoles y viernes de 7 y media de la tarde a 9 y media de la noche en la sede de la Casa de los Torres. Por otro lado, los nuevos socios deberán realizar su alta en la asociación del 1 al 30 de septiembre, los lunes, miércoles y viernes de 7 y media de la tarde a 9 y media de la noche en la misma sede. La directiva de la Peña ha comunicado que en el caso de las personas que no renueven su carnet en el plazo estipulado, su número será asignado a un nuevo socio. El nuevo importe anual de la cuota es de 25 euros. Esta entidad también ha comunicado que las personas que ya son socios de la Peña no deberán deshacerse del antiguo carnet hasta la renovación del mismo.